Y con relación al centro de salud de esa vieja, es verdad que hemos visto un artículo periodístico que dice que la Comunidad de Madrid en sede parlamentaria le ha comunicado a los grupos parlamentarios la construcción de 18 centros de salud este año y ninguno de ellos es el de esa vieja. Por lo tanto, solicitaríamos al alcalde que volviera a trasladar a la Comunidad de Madrid las múltiples mociones aprobadas y declaraciones institucionales que se han aprobado por unanimidad de todos los partidos pidiendo la inmediata construcción del centro de salud de esa vieja. Porque si se confirma la información de ese medio de comunicación, quiere decir que de nuevo se retrasa la construcción del tan necesario centro de salud de nuestra localidad.